Más adelante en KTVB en español, un hombre de California con conexiones de Idaho fue arrestado. Más detalles adelante. Una interrupción tecnológica global ha afectado aeropuertos y más, pero fuimos afectados nosotros. Eso enseguida. Y un calor intenso continúa con temperaturas máximas al récord posible para este fin de semana. Tendremos un desclose de su primera alerta meteorológica en camino. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español. Soy Héctor Mendoza y empezamos con esto. Esta mañana hubo una interrupción tecnológica global. Esto dejó una tierra y entierra varios vuelos, dejó a bancos fuera de servicio y a medios de comunicación fuera del aire esta mañana en una interrupción masiva que afectó a empresas y servicios en todo el mundo. Incluso aquí en Idaho, en el aeropuerto de Boise, se reportan retrasos con Delta Airlines. Sin embargo, la mayoría de las demás aerolíneas no se vieron afectadas. Y el sospechoso de triple asesinato de California con conexión de Idaho fue detenido en Modesto, California. Oficiales encontraron y arrestaron a José Carmen Cardona, de 59 años. Como reportamos, la policía de Stockton dice que Cardona presuntamente incendió una casa móvil donde una mujer y dos hijos fueron encontrados muertos en julio. Cardona enfrenta tres cargos y tenemos esa información en nuestro sitio web ktbb.com diagonal español. Y varios incendios forestales continuaron en toda la región. Victoria Rodríguez ha estado monitoreando esos incendios. Y Victoria, ¿qué es lo último? Sí, Héctor. Estamos siguiendo tres incendios. El primer incendio es el incendio de Cal Valley. Los bomberos encontraron bolsas de calor para extinguir y no esperan que el fuego se extienda más de lo que ya ha hecho. En este momento, el 77% está contenido y han levantado todos los avisos de evacuación después de quemar más de 133 mil acres. Y el incendio de Dairkey fue provocado por un raya en el este de Oregon entre Ontario y Baker City. Oficiales dicen que el incendio ha quemado aproximadamente 2,699 acres y está contenido en un 0% a partir de este momento. Esperan tener el incendio detenido el 8 de agosto. Y el último incendio de Mary está ardiendo al noreste de Riddle, cerca de la frontera con Nevada. El incendio es de aproximadamente 6,000 acres. Oficiales creen que fue causado por un rayo. El Highway 51 está abierto. Y oficiales están pidiendo a la gente que tengan cuidado en la zona. Y Héctor, vamos a seguir persiguiendo los incendios en nuestro sitio web katabd.com diagonal español. Y con este calor, ¿cómo afectará los incendios al clima? Sí, lo va a afectar mucho porque vamos a continuar a ver ese calor intenso que va a seguir por lo menos los próximos 10 días. Solo que tenemos que estar dando en cuenta es que cada tarde de hoy hasta el jueves de la semana que viene es no salir a las horas donde ese calor se intensifica bastante. Eso entre las 3 y las 8 de la tarde es cuando tiene que mantenerse adentro o por lo menos limitar su tiempo al aire libre. Otra cosa que vamos a estar viendo es ese calor y también el humo que estamos viendo de esos incendios que Victoria nos mencionó hace poquito. Eso va a continuar a disminuir la calidad del aire y también vamos a tener que necesitar de hidratarnos, buscar sombra y otra vez limitar el tiempo al aire libre porque es cuando se pone bien peligroso afuera. Aquí estamos viendo esas vigilancias y advertencias. Estamos viendo una advertencia de calor excesivo que vamos a ver hasta el lunes con temperaturas hasta 110 en el Valle de Tesoro, en los lugares cerca de los Oaxaca y en el este del Valle Mágico. Vamos a ver un aviso de calor del sábado a lunes con esas temperaturas llegando a 103 o posible más. Vamos a continuar a ver eso. Otra cosa que estamos viendo es que también vamos a ver unas tormentas que van a ser posible el domingo hacia el lunes mientras vemos que este calor continúa intensificarse y eso va a continuar a traer inestabilidad en nuestra región y es posible que veamos unos rayos en ciertos lugares específicamente en lugares en el Valle de Tesoro o en el Valle de Mágico que diga y lugares cerca de la frontera de Idaho y Nevada. Ahorita estamos viendo el pronóstico extendido de Boise y vamos a ver que 103 va a ser lo que vamos a ver para el viernes, 104 y empezamos a subir cada día más hasta que llegamos al martes y continuamos viendo que esas temperaturas van a seguir subiendo y llegan casi al récord y ahí está viendo esa imagen donde se ven esas tormentas posible para el lunes llegando hacia el martes y vamos a continuar a ver que esas temperaturas de tres dígitos continúan llegando por lo menos hasta el jueves. Y la primera caja de bebés que se llama Safe Haven ha llegado al estado de Idaho después de que la ley de refugio seguro para bebés fue aprobado en marzo por el gobernador Brad Little y entró en vigor el primero de julio y Victoria Rodríguez nos tiene más información. Victoria que nos puedes decir de esta organización. Si esta caja de bebé está diseñada para proporcionar una manera segura para que los padres entregan a su bebé de forma anónima. Gracias a la ayuda de algunos trabajadores de la salud en el hospital de Grove Creek pudieron hacer este recurso posible. Un padre podía traer los bebés aquí en el hospital y dejarlos afuera o dejarlos aquí enfrente del hospital pero queríamos una manera más segura para ellos que podían poner a una bebé en la caja segura. Un grupo de dedicados trabajadores de salud del centro médico Grove Creek colaboraron para traer esto al estado, un recurso que podría salvar las vidas de los bebés y también dar recursos para madres que están en crisis. Hay temperaturas extremas. Puede estar nevando, puede estar otra persona caminando y mirando un bebé y lo pueden llevar. Aquí con la caja cuando lo abran y lo cierran se bloquea automático. La caja está diseñada para proporcionar un proceso seguro de rendición en lugar de las consecuencias de que el bebé sufra frío o calores extremos. Cierran la caja. Aquí nos nos avisan las enfermeras que hay algo en la caja y cuando las enfermeras aquí responden pueden recibir los bebés pueden recibir el cuidado que necesitan inmediatamente en un minuto o menos. Estas cajas no nada más protegen bebés pero a los papás dándoles recursos en la caja que podrían ayudarles después del proceso. Después pueden cuando se cierren la caja salga ahí un paquete con información para ellos para que puedan recibir más ayuda después de que dejan aquí el bebé. El hospital espera que otros hospitales y ciudades también querían ser lo mismo para ayudar a la comunidad. Queremos a ver que Boise es una ciudad más grande que nosotros porque aquí es muy chiquita, Black Friday, Idaho, pero queremos mirar que ellos también tienen la opción y oportunidad a poner una caja en su ciudad. Y wow, qué bonito programa. Pero Victoria, ¿qué recursos tienen para mamás en crisis? Sí, cuando abren esa caja sale un paquete con informaciones, con un paquete que está anaranjado y sale con la información de las leyes que tú necesitas seguir y los días que tú tienes para regresar por tu bebé si lo quieres para atrás. Bueno, Victoria, muchas gracias por ese informe y tendremos esa información y más noticias. Visite nuestro sitio web ktbb.com diagonal español y síganos en nuestra página de Facebook en facebook.com diagonal ktbb en español.